El tesorero del municipio de Tizapán de Zaragoza, Leopoldo Corona Aguilar, comentó cómo es que iban a ser entregadas las finanzas, donde considera que las cuentas a entregar serán buenas, recalcando todas las actividades realizadas en el territorio municipal y detalló el cuidado con el que se tiene que tratar este tema financiero. La presente administración estará entregando buenas cuentas, empezando por toda la actividad y el trabajo que se ha hecho en todo el territorio municipal. Se ha buscado también que se tenga mucho cuidado con el tema financiero. Es importante también señalar que obviamente al estarse preparando para el cierre de la administración, pues nos obliga a hacer, y de acuerdo a las recomendaciones tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, ajustes a los presupuestos. Es conocido por todos que el gran problema ahorita de flujos viene originado desde el precio del barril del petróleo, que ha disminuido cuando estaba desde 90 dólares el precio del barril, ha llegado hasta 36 dólares, o sea una tercera parte. Y eso obliga a todos los gobiernos municipales responsables y a todas las personas que estamos encargadas de las finanzas o de la hacienda pública a ser cautelosos. Mencionó que la ciudadanía ha dado una respuesta muy buena respecto a las contribuciones, donde dijo que año con año se ha rebasado la cifra y considera que son los mejores súbitos del Estado y del país. La ciudadanía ha respondido de una manera maravillosa. Cualquier estrategia política o procedimiento que nosotros implementáramos, si la ciudadanía no lo considerara oportuno, no habría tenido una participación tan importante en esta administración. Para nosotros el haber alcanzado el primer año de gobierno, rebasado con respecto al 2012, la recaudación es más de un 30%, el segundo año rebasado también el 2013, y en este año no es la excepción, seguimos rebasando la recaudación. Ha sido un tema importantísimo que nos da oxígeno puro como gobierno municipal. Al ser la tesorería de la columna vertebral del gobierno y tener el recurso suficiente para que el presidente pueda llevar a cabo todas las acciones de gobiernos comprometidas desde un principio, es fundamental. Entonces, la ciudadanía ha respondido de una manera increíble. Considero que es la mejor ciudadanía de todo el Estado de México y del país, porque sin ellos de verdad no hubiéramos logrado tantas cosas. Por último, hizo mención del adeudo al principio de la administración y cuánto es lo que se ha saldado, y mencionó que se hizo una reestructuración con un crédito bancario, el cual permitirá mejorar el flujo de efectivo, diario y mensual. Arriba de 1.200 millones de pesos, de los cuales hemos pagado casi 400. Se reestructuró un crédito bancario también de 450 millones de pesos, y eso nos ha permitido obviamente mejorar nuestro flujo de efectivo, diario y mensual. Para Propuesta en Línea, Ari Núñez.